¡Bienvenido 2019! ¡Llega! ¡El primer megafiestón del año! ¡Este martes primero! ¡Primero de enero! ¡En el mejor y amplio local! ¡Colcabambino! ¡Sí, Colcabambino! ¡Llegan los artistas más reclamados del año! ¡En su primer concierto del año! ¡Williams Enrique! ¡El Osito, Osito Pardo! ¡Con él, la yaullinita de oro! ¡Doris, Doris Ferrer! ¡Con sus éxitos de oro! ¡Lláquima, lláquima que tú no me quieres! ¡El flaquito maravilloso! ¡El flaquito de oro! ¡Elmer, elmer de la cruz! ¡Cintia López! ¡María Buero! ¡Y muchos artistas más! ¡Gigante escenario! ¡Potente sonido! ¡Luces, efectos! ¡Fuegos artificiales! ¡Fantasía en el cielo! ¡Y la seguridad está garantizada! ¡Qué triste es la vida! ¡Feliz Año Nuevo 2019! ¡Este martes primero! ¡Primero de enero! ¡En el Colcabambino! ¡Sí, Colcabambino! ¡Desde las 4 de la tarde! ¡Será la mejor bienvenida al nuevo año 2019! ¡Garantiza EG Producciones!